Hola amigos como estan? Bueno pues les quiero enseñar esta figurita Es de Norman Rodwell Norman Rodwell Ay me cuesta mucho trabajo Vamos a ver como se llama Se llama, vamos a ver primero Dice De 12 Norman Rodwell Porcelain Figurines Series 2 Park Bench, asi se llama Decorada y terminada a mano Pintada a mano Y este Y esta tiene pues dos vistas Tiene por aquí un señor enfrente Con un parrito Y atrás tiene una pareja Están muy muy detalladas Y bueno Hazme cualquier pregunta al respecto Estoy a tus horas